Saludos de nuevo a todos amigos. Antes de pasar a nuestro video, por favor no se olvide de suscribirse a nuestro canal y como nuestro video para la continuación de dicho contenido. Ahora vamos a pasar a nuestro video. En el nuevo episodio de nuestra serie, en el próximo episodio de la serie, Señor Equivocado, verán que Denis hizo secuestrar a Esgi, pero Osan se entera y persigue su auto en el que secuestran a Esgi. Sin embargo, Osan se encuentra cara a cara con las personas a las que Denis pagó para matar a Esgi. Amigos, antes de ver el video completo, les solicito que le den me gusta al video y se suscriban al canal Osan. De alguna manera rescata a Esgi, pero no puede atrapar a las personas que habían venido a capturar a Esgi a petición de Denis Denis. Se enfada cuando Osan y Esgi vuelven a estar juntos. Sin embargo, ahora Osan decide atrapar a las personas que iban a matar a Esgi por orden de Denis. Y Osan atrapa a uno de ellos. Y ahora la verdad de Denis está a punto de ser revelada. Denis intenta ahuyentar al hombre que está a punto de contarle a Osan la verdad sobre él. Sí amigos, esto es todo por esta sección. Adiós, nos vemos en otros videos.